Con las manos de la palma, la palma sonando Cumbleros, Cumbleros del sur, Cumbleros, Cumbleros del sur Cuando yo te conocí, con tus mentiras me llenaste de ilusiones Y a la ternura de tus ojos me perdí, yo te entregaba todo Tú no sabes por qué me paras así, y ahora me dejas solo Y en mi cuerpo que te extraña acostumbrado a ti Le pido al Dios del cielo, que me devuelva la calma Que le den condena, que le den condena Esa mujer, como con mi querer Que le den condena, que le den condena Esa mujer, como con mi querer Esa mujer, como con mi querer Con las manos de la palma, la palma sonando Cumbleros, Cumbleros del sur, Cumbleros, Cumbleros del sur Cuando yo te conocí, con tus mentiras me llenaste de ilusiones Y a la ternura de tus ojos me perdí, yo te entregaba todo Tú no sabes por qué me pagas así, y ahora me dejas solo Y en mi cuerpo que te extraña acostumbrado a ti Le pido al Dios del cielo, que me devuelva la calma Que le den condena, que le den condena Que le den condena, que le den condena Esa mujer, como con mi querer 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 Suena por Dios, llévate mis penas Kimones de Tokio Kimones de Tokio Kim permitir que te extraña Que le den condena Quida de tu juguete Gracias.